Un tema complejo, sentido ha tenido el acompañamiento de la población, porque en realidad tiene que ver con una toma de conciencia general sobre un tema complicado, un tema que preocupa el avance en las muertes de mujeres por violencia de género, que debemos tomar conciencia porque no solamente tiene que ver con relación a veces de la pareja, tiene que ver directamente porque, como se dice, a veces el hecho de una chica con su vestimenta mostrar su cuerpo en una sociedad machista es una posibilidad para que sea ultrajada, sea manoseada o a veces asesinada. También es cierto que hay que trabajar, digamos, por todo esto, porque uno también ve a veces en publicidades que parecen inocentes. Usted presenta un automóvil último modelo a un edificio, a un hotel y la figura central para presentar es una mujer, digamos, que tiene que ver una cosa con la otra, digamos, y me parece que eso también es una violencia de género desde el punto de vista de la publicidad que usa como objeto de esa publicidad a la mujer. Y todo ayuda, ayuda a todo, digamos, el hecho de que la víctima termina siendo, digamos, la culpable porque generalmente se inicia la investigación si no hizo nada, si no provocó, sin buscar, digamos, directamente al culpable que la mató, digamos, y en todo caso, digo, hay una reflexión que hay que hacer. A veces la restricción de dominio no alcanza porque es fácilmente violable y en todo caso, actamos cuando ya no hay más nada que hacer. Creo que alguien que una vez le pegó a una mujer debería tener una sanción más severa, debería estar preso, pagar con la cárcel una culpa, aunque sea mínima, a efecto que sienta, digamos, que la cosa no es fácil, digamos, porque después terminan... Vuelvo a repetir, trabajamos sobre el último hecho del desgraciado cuando ya pasa a ser la víctima y la víctima es fatal, digamos, y generalmente cuando usted mira cualquier investigación empieza, el primero que se investiga es la víctima en vez de al asesino. Yo digo, es un problema de machismo que tiene esta sociedad que hay que superarlo de abajo, con cultura, con educación y hay que tener leyes severas para que el que transgrede esta regla no puede tener explicación, no puede tener atenuantes, ¿no? Esta convocatoria multitudinaria, no solo en Bragado, sino en el resto del país seguramente hará abrir los oídos a la justicia, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que necesitamos que no nos vengan con el encuentro que necesitamos una ley, necesitamos jueces firmes, porque que sepa, que entiendan esto, digamos, porque a veces también el machismo también no es solamente producto, lo lleva el hombre, la cultura machista también la lleva la mujer, que justifica por ahí de cómo iba vestida la persona como si uno no tuviera derecho a vestirse como se le da la gana y la verdad tuviera que, como hubiera una regla moral, una moralina en la sociedad que pasa ese límite puede tener derecho el resto a delampidarla, digamos, a pedrarla, digamos, o a matarla, digamos, o a decirle barbaridades, digamos, o a vejarla porque está bien, digamos. Me parece que esto, para eso necesitamos una justicia que dé sanciones ejemplares. Se arregla con sanciones ejemplares. Cuando nosotros tengamos, desde la primera violencia, aunque sea la violencia verbal, que tenga que cumplir la condena, cuando cualquiera, en vez de un piropo, diga una grosería, se denuncie, se compruebe, tenga una de la justicia, una sanción ejemplar, seguramente comenzaremos a corregir, más allá de lo que hay que hacer, digamos, todo el tema educativo, pero en la etapa hay que educar al más chico para que aprenda y saque de ese fondo el machismo que tiene. También hay que preparar a todos los organismos que estén atentos a esto, pero también hay que ser severos con las sanciones a los que incurren en esto, porque si no, no lo vamos a arreglar.